Hola, bienvenidos a Noticias Animadas de miércoles. Hoy traemos las 5 noticias más importantes de la semana en el mundo de la animación. Empezamos. Noticia número 1. Estudio Ponox sacó el tráiler y presentó el elenco de voces de la película El Imaginario, adaptación de la novela del mismo nombre. Yoshiaki Nishimura fundó el estudio Ponox en 2015 con varios animadores provenientes del estudio Ghibli, del cual recoge una fuerte influencia. El Imaginario es el segundo largometraje del estudio. El título de la película en Japón es Rutger en el ático. Yoshiyuki Momose está dirigiendo la película y se estrena en Japón el 15 de diciembre. Noticia número 2. El clásico animado La Bella y la Bestia regresan a los cines norteamericanos el 31 de agosto como parte de las celebraciones del centenario de Disney. La película debutó en 1991 y es uno de los estrenos más importantes del centenario estudio. Fue la primera película animada en ganar el globo de oro a la mejor película y la primera en ser nominada a mejor película en los oscares además de ser pionera en el uso de técnicas de composición en 3D y es usualmente considerada una de las mejores películas de animación de todos los tiempos. Otras películas a restrenarse serán Los Increíbles y Coco de Pixar y El Rey León y Moana de Disney. Esperamos que esta experiencia renueve los clásicos restrenos que Disney acostumbró a hacer el siglo pasado y que permitió que varias generaciones conocieran sus mejores películas en la pantalla grande. Noticia 3. Netflix lanza el tráiler de Desencanto parte 5. Las desaventuras de la contundente y bebedora Queen Bean culminarán en una batalla épica por Dreamland en la quinta y última entrega que se estrenará este primero de noviembre en Netflix. Bean deberá finalmente vencer a su madre y escapar de una profecía que predice que matará a alguien a quien ama. Noticia 4. Se confirma el estreno de la segunda mitad del nuevo anime de Urasei Yatsura para este enero del 2024. La serie continuará adaptando historias seleccionadas del manga original de Rumiko Takahashi, publicada entre 1978 y 1987. La aclamada comedia romántica sobre un desafortunado chico llamado Ataru que conoce a Lum, la hermosa princesa extraterrestre con quien no tendrá más remedio que vivir una dinámica de amor-odio mientras conoce a otros extraños seres extraterrestres. Y noticia número 5. El aclamado director de arte de anime, Niso Yamamoto, falleció debido a un cáncer de estómago este sábado 19 de agosto. Tenía 70 años. Su trabajo, de gran relevancia en la industria, inició como director de arte en la serie de televisión Conan con Hayao Miyazaki e Isao Takahata, los dos cofundadores del estudio Ghibli. Luego Yamamoto desempeñó el mismo papel de director de arte en muchas de las películas de Ghibli, incluidas Castillo en el cielo, La tumba de las luciérnagas y La princesa Mononoke. Más recientemente contribuyó en el arte de La chica que salta en el tiempo. El estilo característico de Yamamoto presentaba grandes vistas con nubes que eran a la vez realistas pero fantásticas, lo que le valió el apodo de Niso Gumo, literalmente Nubes Niso. Para terminar el día de hoy les dejamos como recomendación un corto del estudio PONCO, Invisible, parte de la serie Héroes Modestos, y con eso será hasta el próximo miércoles. Si te gustó este resumen no olvides comentar, dejarnos un like y suscribirte. ¡Hasta pronto!